Quiero ser esa tormenta que provoca en ti Quiero ser ese suspiro, una leyenda, la ilusión Quiero entender tu mundo, una palabra y ya Y destinar este conjuro a un amor eterno ya Oh vida, inexplicable fantasía al corazón Quiero robarle un simple beso a la razón Quiero sacarte de ese sueño y entregarnos al amor Oh vida, maravillosa fantasía sin dolor En este mundo existe algo entre los dos Deja de mantener aislados nuestros cuerpos al amor Y cómo fue que ese beso me hizo entender Y cómo fue que en tu mirada me pude perder Oh vida, inexplicable fantasía al corazón Quiero robarle un simple beso a la razón Quiero sacarte de ese sueño y entregarnos al amor Oh vida, maravillosa fantasía sin dolor En este mundo existe algo entre los dos Deja de mantener aislados nuestros cuerpos al amor Y cómo fue que en ese beso te encontré Y cómo fue que en ese beso te encontré Y cómo fue que en ese beso te encontré